Hola gente, buen día, al final decidimos irnos en Boca, pero nos fuimos a otro lado, nos subimos mal, y ahora estamos perdidas, perdidas, estamos un poco perdidos, hoy vamos a tomar otro rumbo, o sea, otro colectivo, pero el que ya nos lleva ya al destino, y nada, Vlog 3 empieza acá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos al estadio de Boca, es muy increíble boludo que un equipo de fútbol, sea tan grande, más grande para hacer saltos, que su cancha y la ciudad, o sea, el pueblo, tipo, barrio, qué sé yo boludo, hay azulgrana, barrio obrero, y eso no es nada comparado con esto, Y es increíble, que literalmente una cancha, a la mitad que está partido, sea sitio turístico, y eso, enseguida les traeré más videos. Amén. Bueno chicos, estamos en Luque, acá, ciudad del Oxit, el club de Zahamu, de Vallejos, de Abril, es increíble la verdad, como un equipo paraguayo puede tener tanta repercusión en estos lados, increíble. No, cualquiera. ¿Por cuánto compraste Pedro? Sí, por 1.500. ¿Y acá cuándo está? Y compró como, ¿dónde está? Esta clase, o sea, esta clase compró 3, y acá puede llevar 5. ¡Qué tontos! ¡Pobrecito! 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 y nada chicos después de explorar la zona nos fuimos a comer algo salimos entre otras fotos y luego directo al hotel porque estábamos muy cansados y yo dormí y nada mañana se viene uno día con más contenido espero que les haya gustado el vídeo es muy cortito y nada chau chau no se pierdan la increíble aventura de juan en la tierra de wano en el siguiente episodio